La biodiversidad nos une. La importancia que esto se esté haciendo acá es darle visibilidad a toda esta riqueza, pero también a la cultura. Aquí la expresión cultural es muy fuerte, es muy potente, y esa expresión cultural se nutre del territorio, se nutre de la vida, se nutre de los ecosistemas. Yo creo que esto para nosotros es una cosa histórica, yo estoy movida, estoy feliz, estoy contenta de que esto se esté haciendo acá. Acá ya ha venido siendo nuestro mayor aliado en términos de la igualdad y la equidad. Esta región también es de las regiones donde todavía no hay agua potable y no hay saneamiento básico. Las comunidades viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, así que tener un Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe en función de contribuir al bienestar de la población es parte del trabajo que hay que hacer, porque si se protege, si se cuida a la gente, la gente que está ahí va a poder cuidar también su territorio, su entorno, sus ecosistemas.